Hola buenas a todos, estamos otra vez en el live stream en el Mario Kart Wii Entonces, ya digo, el 20, si no recuerdo mal es el 20, lo miré después, era el 20 Si no cambian mucho las cosas, el 20 corta en el line de la Wii y de la DS también, por cierto Se me olvidó mencionarlo, y nunca más, entonces eso es malo Pero vamos a aprovechar lo que podamos para echar unas partidas Yo digo, estamos los domingos, porque no tengo otro día para poder hacer estas cosas O sea que, el día 20 creo que cae en martes o miércoles o alguna cosa así, lo cortan entre semana Nos queda esta semana y la semana que viene Así que, hoy, penúltimo día que vamos a hacer esto Supongo que tenemos Mario Kart Wii, es lo que más gente a la vez puede jugar, es lo más... Me hubiera gustado hacer Mario Kart DS, pero no sé cuánta gente tendrá el Mario Kart DS Por el caso, es que Mario Kart de la Wii y de la DS lo chapan Y eso es malo Y hasta el Mario Kart 8 no sale hasta 10 días después de que lo corten Así que, va a fastidiar un poquillo Y ya digo, lo de, justo de corten las tácticas de Nintendo un poco, un poco ahí, dudosas Justo, justo antes de... De... De sacar el Mario Kart 8 Imposibilitar que la gente pueda jugar online al juego anterior Ah, un po... No sé, no sé Sus motivos tendrán Pero bueno, voy a crear una sala Que ya hemos estado añadiendo gente a los códigos de amigos y eso La sala está ya creada La gente que lo vea ahora, me esperará unos cuantos segundos porque ya digo, cierto Lo del live stream, lo de que es en directo es mentira En directo no existe Hay varios segundos de retraso, tengo que esperar a que la gente se entere He creado una sala Veros metiendo Eh... Creo que estábamos como unas 8 personas o por ahí A lo mejor si hay dos en la misma consola Más gente Veremos a ver cuánta gente se mete Y empezaremos... No sé, siempre es bueno empezar con un Grand Prix No te puedes equivocar empezando con un Grand Prix Así que a ver, si oís esto Ir entrando, la sala está creada Buscar en lista de amigos En lista de amigos Eh... Podéis meter ¿Cuánta gente va? Tres, siete Vale Eh... A ver Problemas de live stream puede haber por conexión de cada una de las personas A la gente, a cada uno le va mejor O peor O sea, depende de cada persona Entonces Hay gente a lo mejor que a live stream le va a ir un poco mal Usualmente Lo que suele pasar cuando La conexión va un poco mal Es que El vídeo se corta Pero el audio se oye bien No sé, a mí es lo que me pasaba A veces Eh... Pero bueno, no puedo solucionar nada Yo Como ya digo muchas veces Cuando estoy emitiendo Eh... El programa El programa del live stream Me chiva Me chiva si Si va bien o mal el live stream O si me estoy saltando alguna cosa o no Y... No sé Si estoy perdiendo cuadros emitidos Pero no, esto A mí me va bien A mí me va bien No sé al resto de gente Vale ¿Cuántos estamos? Seguimos siete Ya no había nadie más Juraría que había añadido a más gente ¿Y vale usar motos? Bueno Depende De si Depende De 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 como De como Depende De si eres una mala persona o no Si no tienes ningún Ningún tipo de respeto Por el resto de gente A ver el Mario Kart 8 Decían que han nerfeado las motos A ver si es verdad A ver si es verdad Da igual La combinación cheta siempre estará Estas ruedas con esta movida Con esta otra movida Gana forever Y ya está Eso siempre pasa Pero bueno A ver No parece que sea una magenta Vamos a hacer un Grand Prix Y si no luego hacemos otro Y ya está Cuando más gente vaya entrando O lo que sea Voy a coger en el principio La combinación que me suelo coger Luego lo que podríamos hacer Como sugerencia Ya digo Podríamos coger personajes random o alguna cosa Hay botón de elegir personaje aleatorio Nunca me he fijado Debería Porque no es una cosa Elegir combinación de personaje y coche aleatorio Vamos a jugar en 150 No lo puedo creer Ya digo Las amas pasan a jugar Pero luego nunca me acuerdo De como iba a las cosas ¿Cuál partida puedo votar? Va Random ¿Qué demonios? Estupendo Es El que está diciéndolos en el chat Si que te he agregado Me suena un montón Haber agregado tu clave La verdad Ahora después volveré a hacer una ronda Ha agregado a la gente Y ya está Después de este torneo Ha agregado a la gente ¿Cómo se jugaba esto? A ver un momento Este sigue sin ser el botón de derrapar Vale Ya está Ya está Menos que descubrí esto Antes Es mejor Se pusieron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero problemas Bueno Me encanta cuando los plátanos que están detrás mío no le dan a nadie que me inviste por detrás. Esta carrera está perdida, ¿no? A ver, necesito un objeto. No puedo no tener objeto en esta parte de la pista. Necesito turbos. Bien. Confiemos. Bien, 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 bien. Cagándola. ¡Cojón! ¡Yuu! ¡Ah! Casi. Bien. Empezamos bien. Macho. Puta estrella la mierda. Todos los objetos a la nada. Pista Mario. Es un poco... Folla de objetos, la verdad. No, no quería votar. Quiero aleatorio. Random todo. No quiero comprometerme. Nada en absoluto. Eh, un momento. Se ha salido uno. Eso siempre mola. ¡Yuu! Estadio... ¿Ves? Estupendo. El estadio Waluigi... El otro día voté varias veces por el estadio Waluigi y no salió. Y ahora voto random y sale el estadio Waluigi. Eventualmente el juego me da la razón. No está mal. No está mal. No está mal. ¡No! O sea, a mí no me han tocado. ¿Hola? ¿Alguien? Tío, el Mario Kart 8 no se ha mostrado que vayan a volver a meter, ¿verdad? El juego ese. Porque no sirve ningún propósito. No, cagada, cagada. No, no, no. Ese derrape no está hacia ese lado. Me hubiera gustado un objeto en esa parte. ¡Uu! Bien. Una concha así. No lo puedo creer. No sé qué pretendía hacer con esa curva. Dios, ¿cómo hacía esta curva, no? No lo recuerdo. Estoy haciendo mal todas las veces. ¿Alguna forma de hacer esa curva bien? Que era complicado, pero ¿alguna forma de hacerla bien? Nunca la estoy haciendo bien. ¡Qué rayos! Hombre, mira, no voy a guardarme los objetos. No va a ocurrir. Nunca más. Porque luego los pierdo inmediatamente. Manos, qué rayos. Habería un seguro de vida. Que seguramente no funciona, ¿eh? Voy a hacer el salto, porque es que es la única forma de que haga esto bien. Esto es un malto a la pez de eso. No, tranquilo, quédate eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A ver, ya digo, después de que terminemos el torneo, volveré a agregar a la gente. Random es la respuesta. Cuánta montaña de un kick on por rías. ¿Puertos siguen siendo en 150? ¿Se queda 150 todo el rato? ¿O va cambiándose la partida? O sea, ¿es todo el torneo en la misma cilindrada o va cambiando? Eso me gustaría comprobarlo. Por ahora es 150. ¿Qué decide si es 150 o 100? Es que no lo entiendo. Nunca me sale este objeto. Joder, 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 joder. Ah, pues cojo la línea recta, empatillo y ya está. No hay que hacer nada. Venga, hombre, no me ha dado eso. Súper irritante. ¿Y por qué no salen conchas azules? Pregunta. ¡Oh, menos mal! No hay que hacer nada más. Necesito objetos. La última vuelta, no coger objetos, no es una buena idea. ¿Hay más gente que se ha caído? Random, ¿cuánta gente hay en la partida? Ah, no, sigue habiendo seis. Me ha parecido que faltaba gente, no sé por qué. ¡Oh, guay! Katata de Yoshi mola. Aunque no me ha... En DS, este mapa era más pequeño, ¿verdad? O sea, aquí lo han escalado para poder meter 12 jugadores. Porque parece como que es más grande, bastante más grande. A ver, no. Un coche pesado, casi me la liga. ¡Oh, guay! Tarda demasiado en hacerse el tubo naranja. No sé si me pongo incluso en la entidad. Vital, ultra fatal. ¡Uuchas gracias! ¡Uuchas gracias! Casi me pongo de deuda concha roja de alguna forma. ¡Muy bien! Estaba hablando de ADS como se podía hacer el snake era más divertido, porque había un montón de sitio para hacerlo. Ah, venga hombre, claro, los cojones. Tendría que acabar todos los personajes para acabar la partida, esto me parece una tomadura de pelo. Han salido dos conchas azules en todas las partidas y solo una cuando estoy yo el puto primero. ¿En serio? ¿La mitad? ¿Cuando voy primero? ¿Que ha sido una vez? En todo el torneo, esto ha sido chetos. Sin lugar a duda. Voy a descrear la sala, voy a volver a añadir a la gente, a ver que se ha quedado la gente colgando por ahí. A ver, poner los códigos, voy a volver, pero yo juraría que ese código lo he añadido ya. Poner los códigos es cuando escuchéis eso en 60 segundos o por ahí. ¡Esta clave de amigo no es válida que he puesto mal! 0, 2, 6, 1, 1, 7, 5, 3, 5, 7, está bien puesta. No se da ningún 6 eso. No. No. He puesto el código ese y no me deja. O sea, que lo has puesto mal. Tendrás que poner, mira, mira el código ahí en amigo, que tiene que estar mal puesto. Lo has tenido que copiar mal. ¡No te puedo añadir! Tres, cinco. Eh, esta ya la tengo. Ah, vale. A ver, quien falte por clave, que es la D. Juraría que es la misma que he intentado poner antes. A ver, mirar. ¡Ey! ¡Ah, ya está! Este ya te tengo añadido. ¿Me has añadido tú a mí? Pregunta. Pregunta tonta. ¿Me has añadido tú a mí? Porque ya te tengo en la lista de amigos. 407. ¿Vale? ¿Alguien más? A ver, nombre súper raro. XX a él no sé cuánto. Ya estás en mi lista de amigos. Mira, mira. Vale, eh. Atención. 0, 2, 6, 1. 1, 0, 0, 7. 5, 7, 5, 3. ¡Ya está en tu lista de amigos! ¿Vale? A lo mejor no me has añadido tú a mí. A lo mejor no me has añadido tú a mí. Mira a ver si me has añadido o mira a ver si tú mi código lo has puesto bien. Está ahí abajo. 3, 5, 6, 8, 7, 5, 7, 9, 4, 3, 7, 5. ¿Vale? Eso. Mira a ver si lo has puesto bien. Si notes algo o lo que sea. ¿Alguien más? ¿Alguien faltaba? Creo que alguien más había dicho que faltaba o algo así. No. Última oportunidad. Me espero 30 segundos para que llegue esto. ¿Qué cojones el 5, 3, 5, 7? ¡Ah! Pues escríbelo bien. ¡Gañan! ¡Qué gente, macho! No es válida. No es válida. No es válido. Y ya está. Sigue estando en la lista de amigos. Vamos a ver. ¿Entendemos el castellano? No. Eso lo digo ya porque es exagerante. Ya estás añadido. Ya estás añadido. Deja de decir que te añada porque ya estás añadido. O si se lo está diciendo a alguien del chat y no a mí Por Dios, especificalo Porque estoy saliendo loco aquí ¿Nadie más entonces? Voy a crear otra sala Unidos a la sala que ya estará creada Porque ya digo retardo del chat Esto lo estaréis oyendo un poco después Unidos a la sala a quien quiera unirse Y yo digo que cojamos personaje Y no hay botón de aleatoria Se tendría que poder Que cojamos gente random En coches random Y hagamos otro Grand Prix No me he fijado cuánta gente tenía unida No me he fijado Lo que fue Sobre el de Tercito Y yo he a él No le voy a pagar Si no pueda No me he Hearst Vale, ¿seguimos teniendo siete? No puede ser, te he añadido a más gente Ajá, eso está ¿Cuántos estamos? Nueve, diez, nada mejor A ver, voy a esperar un momento porque ya digo, como no hay forma de saber si hay alguien esperando para unirse o no Ah, se han unido dos más o lo he flipado Tres, seis, doce Estamos ya, no cabe más gente Así que, Grand Prix Eh, luego tengo que parar carrera de monedas Que cojones Que no lo jugamos el otro día Grand Prix Yo voy a coger random, hay que la gente que se coja lo que quiera Pero vamos, yo voy a coger random Propongo que cojamos personajes aleatorios en coches aleatorios Pero como no hay botón aleatorio pues habrá que hacer, yo que sé, cogerlo así un poco al azar En serio no hay botón de personaje aleatorio Y coche Este Estupendo No veo que puede fallar Mucha gente se coge el coche este que es súper absolutamente ridículo Pero los coches ligeros que siempre están chetos Es el poder de las cartas Aunque el coche este es ridículo, etapa media pantalla, yo no sé que vamos a hacer aquí Que sea lo que Dios quiera El circuito de, un momento no, ah, el circuito de Daisy, estaba el barco de Daisy en este, no? El barco de Daisy molaba Pero no, no el circuito de Daisy Efectivamente no puede ser de otra forma Ehh, no está mal el circuito de Daisy, pero es un poco simple Hostia, el mono en el Formula 1 la verdad que impone No Pregunta, ¿acía falta turco para entrar por aquí? No Bien Recuerdos fraccionados Ojalá hubiera más opciones en el online Si tendrían que poder, yo que sé Restringir ciertos objetos O hacer que sólo puedan aparecer ciertos objetos aleatoriamente O cosas así Estaría guay Yo que sé, sólo estrellas No, sólo estrellas a lo mejor, ¿no? Pero Una combinación de Estrellas, turbos Y... No sé por qué intento tirarle al de las conchas Al de los plátanos De Estrellas, turbos Y... Bala Bill o algo de eso Bill Bala, en realidad Incluso, si se le llama Voy a derrotar un poco raro el coche este, pero no es... La verdad es que los coches ligeros son buena opción todo Siempre están chetos Ya como en el DS El huevo de Yoshi La bañera de Yoshi Como la llamaba yo Parecía que estaba en una bañera Que estaba súper cheta Que se lo cogía a todo el mundo, literalmente Porque en el DS Yo creo que era un personaje ligero, ¿verdad? Antes de que... Ahora que... Personaje de peso medio Ahora que se ha puesto de moda hacer a todos los personajes bebés No sé cómo no han hecho todavía un bebé Yoshi De estos del Super Mario World De estos super enanos Un mono No tengo lag en absoluto Esa concha... Esa... 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 Para estar montando un carrito de bebé no está mal En este juego metieron el circuito de los bebés de Gamecube Porque no lo recuerdo Esa... 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 Tengo que botar alguna pista en serio Esto ya es ridículo Alguna que me guste que luego siempre salen las que no... Mierda... Ya se ha caído uno No sé cuándo pasa eso Que no hay forma de evitarlo Siempre, siempre, siempre se cae alguien Esa... 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 Dios, me acabo de dar cuenta Se abre el techo del carrito de bebé... Uff... Madre mía que combo Mierda... esa... 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 No, 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 no. Me gustaría algunos objetos y que siendo la última vuelta. ¿Por qué nunca cojo objetos en la última vuelta? ¿Qué tengo en contra de ganar? Panea, lo que quiera ser será. Muy bocando, ¿qué he quedado? Antes segundo en la otra y ahora sexto. No, eso no va a ser bueno. Todas las posiciones perdidas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está mola, voy a botarlo. Castillo de Bowser. Oh dios, no me acabo de acordar, si sabes que estoy de Bowser tengo que intentar subirme a las cosas y luego voy a perder... Oh mira, es el arcoiris. Este coche no lo he manejado nunca, pero no es el coche de Wario, o sea que no debería tener problemas, se maneja bastante parecido, todo aden esta cosa a lo que me suelo coger, que es el Mi en el Falcon. A ver, ¿alguien me queda turbo? Si, no, gracias. No, vale. Ya me gusta esto. No, coche ligeramente más pesado que yo, aléjate de mí. A mi sepa, mi querida sepa. Como mucha gente me puede guardar los sujetos, es imposible. ¡Bien! 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 Aún no se salen todas las pistas que va a ver el Mario Kart 8, de verdad. Me interesa ver a ver qué meten. ¡No! ¡Oh! Siempre igual. Y además estoy entre medio de dos pelotones, estoy entre el pelotón de cabeza y el pelotón de medio. No tengo a nadie a quien pasárselo. No, puede haber sido peor. ¡Joder! Es que todas las veces, eh. No puedo coger la seta. Todas las veces tengo algo detrás guardándomelo, el rayo no hace que me lo ponga. ¡Uo! ¡Bueno, el monstruo ha caído! ¡Sí! ¡Guau! ¡El monstruo ha caído! ¡Ahhh! Hay una estrella tirada en el suelo ahí Creo que esta música no se puede coger Porque sales mal del cañón anterior Eso tienes que joderle a alguien mucho Bueno, tercero, tal y como he ido a la carrera podría haber sido peor Y no recuerdo haber visto al mono delante mío en las carreras anteriores Tal vez sí, no tengo recuerdos No consigo acordarme de las cosas Así que con un poco de suerte Habré subido en la clasificación, tal vez Probablemente, seguramente no Mejor que antes ya ha sido Sí, el mono estaba detrás mío en la clasificación Ahora está igual Qué cabrón Sí, el mono es segundo, que no lo recuerdo Cuarto Pero estoy ahí Ah, pues voy a volver a votar Castillo de Bowser Me gusta el Castillo de Bowser A ver cuál sale Castillo de Bowser me gusta, pero la voy a cagar mil Pues seguro que me va a dar algún venazo Ah, vale, otro aborto también Castillo de Bowser Guay Ah, a liarla Estrella ya para empezar ¿O qué no? ¿Alguien me quiere dar turbo? Gracias Curva tomada sin ningún fallo Perfecta Bien, bien Estupendo Madre mía Qué mal Esto está en 100% ¿Verdad? Esto es un poco lento Ah, coño Jamás nunca me salen los jefes Este también Y... Oh Me ha dejado la curva un poco mal Pero no me puedo quejar A ver Vamos a liarla Que es la primera vuelta Yo soy un rebelde No vale Pasuta gente Nada He perdido tiempo Pero me da igual Ya he grindado eso Ya puedo olvidarme Durante el resto de carreras Ya no hace falta que lo haga Ya no te controle nada A nadie Puedo ir a... No, más o menos Perder Mucho Joder Qué bien se me está dando Puto mono Espera Que tú estás delante mío Y no me gustaría A ver Porque nunca veo bien Esa curva A ver Tú estás en medio Aquí está El primero se acaba de comer Ah ¿Qué hace un mono? Oh Este mono ¿Qué hace aquí? Estamos doblando al mono Se ha quedado parado En la meta O algo Super AFK Bueno Ya está Ya estoy muy por atrás Ya es imposible Jeje Ya en el podio Me puedo olvidar ¿Algun objeto injusto o no? Reseta Ah, en serio Creo que se ha bugeado Y nos da la misma concha Los dos Dios Dios Que objeto más útil Y está el séptimo Dios El mono me ha ganado Forever Me ha quedado primero Espero que el primero El segundo está detrás mío Mal momento Aunque creo que mis conchas Han jodido a alguien Buah, qué mal Si hubiera llegado Hasta entre los tres primeros Ahí disputarme La carrera Pero en cuanto me han jodido Me han dado el objeto este Ya está Fuera Me han reventado En cuanto ya No sé que ha pasado Que me he caído He quedado sexto Séptimo Pues el cuarto ¿Verdad? O no He quedado quinto Incluso Ah Esta última carrera Me ha jodido Poder Poder A lo mejor Entrar en el podio Vamos a hacer batalla Sí No veo por qué no Batalla está bien Luego Quiero probar batalla de monedas Porque si os digo la verdad No recuerdo Como era la batalla de monedas ¿Qué había? ¿Simplemente de coger monedas? Batalla directamente Se hace siempre por equipos ¿No? A ver un momento ¿Cuántos estamos? ¿Nueve? Voy a descrear la sala Crearla otra vez Para que La gente Se vuelva a meter Porque antes estábamos doce O sea Falta gente Y ahora hagamos batalla Primero batalla normal Por batalla normal Luego hacemos batalla de monedas Que lo sepáis Después de la batalla Batalla de monedas Porque quiero probar La batalla de monedas Porque Se debió jugarla Una vez En Lo que es Todo el tiempo Que ha existido Este juego Así que bueno Sala creada Ir entrando Ya digo 30 segundos Como me gusta el doble rasero de la gente Me encanta Me encanta Ay que es que He quedado no sé qué Pero claro Es que como no uso Como no he usado moto Luego no Las motos no están súper descompensadas Está muy bien hecho esto Literalmente Cualquier personaje con moto Es mejor Que bueno Ya técnicamente lo han admitido Los de Nintendo Porque en el Nintendo Direct Que hicieron de Mario Kart Era como Oye Entonces las motos Están overpower De la hostia En el siguiente juego No Esperemos Esperemos Lo tuvieron que Hacer una prueba Y apuesta Como que Oye Mira Que no Que las hemos Nivelado De verdad Esta vez A ver cuánta gente estamos Se acaba de salir uno De repente 11 Si no nos salen mal las cuentas A ver Que no sé contar burbujitas Ahora estamos 12 Bien Batalla normal al principio De globos Efectivamente Luigi en moto Creo que era una de las combinaciones También chetas Luigi normal Tenía alguna moto también Que estaba bastante overpower Me parece Creo recordar La batalla ¿Qué me cojo para la batalla? Que demonio Wario Evidentemente Wario En coche Por dios También se tendría que poder Customizar el coche Que te cojas en la batalla No sé por qué No A ver Ah es verdad Esto es por equipos Vale Equipo rojo Acabar con ellos Esta partida Mola un montón Así que A por ella Buah el rascacielos En Nitro 24 Era súper frustrante A mi me molaba Nada más Que salir siempre Solo avanzar Hacia adelante Para chocarse la gente En el medio A ver qué pasaba Uh Casa crepuscular Era bizarra Creo Rascacielos Mira Esto era A ver quién le echaba huevos Hay que jugar a la gallina Y Quién avanzaba Todo recto Hasta el salto Para chocarse en el medio Aunque aquí creo que han cambiado Los respawns Y ya no funciona igual Pero bueno Vamos Nadie 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 Suficientemente La gente Preferida Por los objetos Coagres No canta Venga Si estoy por rojo Estoy con tri Siento Estoy contribuyendo muchísimo Como siempre ¿Dónde está la gente? Esta patria Han hecho mucho más grande Muchísimo más grande Y Dios Esto va Esto va 100 veces ¿Quién ha sido? Ni siquiera lo he visto Uf Vale ¿Quién choca? ¿Quién choca? Mierda Mono Verá ¿Cómo? ¿Quién choca? Creo que me persiguen Me dicen Ni al recoge Una patria Que nos vuelve a poner Verdad Es la del Rosco La de la pista Dome O algo así Que era básicamente Un rosco Sobre la lava Y ya está No tiene más complicación A ver Tiremos Random Madre mía Mono No se sabe Que te has librado Dame un abrazo ¿Por qué Mis conchas Al peor mío No le dan a nadie Nunca Además Que seguramente Esté por wifi Por wifi No me va a ver Estupendo Joder El empate No tengo falta 50 segundos O por ahí Mío Bien 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 Establemos Para campear En plan Calor Última ¡Qué pedido de mierda! Tengo tres puntos, algunas de las trampas que he ido dejando, pero me he solido comiendo a la gente Conchas rojas... me ha salido una en toda la partida O sea, podría haber sido peor Eh mía, he contribuido, me siento útil He hecho cosas Y alguna concha roja tampoco hubiera estado de más, pero bueno, a base de dejar plátanos y mierdas Ah coño, no había visto los retros Oh, esta Lo más clásico Mierda, ya se ha ido uno, ¿por qué siempre? ¿Y de qué equipo se ha ido? ¿Del otro? Creo que estamos más en el rojo ¿Cómo nivela cuando hay uno más en un equipo que en otro? Cuando estás en modo batalla, porque si estuviera en modo... Ah, momento, ha salido esta partida No me gusta, es demasiado grande, en mi opinión Eres así ¡Mierda! No, no me sudah, me ha robado el ¿por qué desaparecen mis objetos? Dios, nos está metiendo una paliza esta vez. La de esta me gusta más. Dios, ¿cómo que no acierto a nadie? ¿no le he dado? ¿no me ha atropellado al Yoshi? Bien, bien, bien. ¡Qué cabrón! Con las suetas se podían robar globos. No me acordaba de esa mecánica. Yo siempre estaba muy cheto. No le he dado todavía a nadie. Voy a dejar esto aquí. Una concha roja por fin. Solo tengo que ir cediendo drásticamente para ganar. Me han matado pero me han dado tiempo después. No, no, no he importado. ¡Wow! Perdo por un montón. Pero bueno, esto aún puede dar la vuelta. Solo necesito objetos como este. Hola, estoy intentando campearle a alguien con la roja. Dios, ¿le he robado un globo? Ah, ¿con las setas también se roba un globo? No lo sabía. Pensaba que era solamente con las setas. Pero está más overpower de lo que pensaba. Bueno, está que una puta. Bien. ¡Hombre! Un objeto de verdad. ¿Dónde hay alguien? ¿Qué? ¿Dónde? Me lo ha quitado de la estrella de mi equipo. Esto es falso. Además es súper descaladamente falso. Y me lo he comido. Tira cosas random. Venga ya. Vale, venga. Queda una. A lo mejor, como era uno menos, les multiplican los puntos por alguna cosa o algo. O bueno, simplemente tiene más objetivos para los que acertarles. Las conchas rojas funcionan mejor. He conseguido tres puntos al final y no sé ni cómo. No. Porque ya va a cero toda la partida. El modo batalla solamente es por parejas. Es un poco... Solo mola un poco más porque los globos tenían más sentido. Ahora, morir del todo, pierdes un punto para tu equipo. Voy a botar estadio funky que mola. Bien. Guay. No, no me importa. El circuito de batalla 4. Súper clásico. ¿Cómo era el modo de batalla en el Mario Kart 8? Con antigravedad. Alguna tontería tendrán que meter. Van a meter algún... Algún mapa... Que sea, yo qué sé. Un... Un looping o algo así gigante. O alguna movida. Estaría bien, no sé. Como idea, digo. Lo que hacen luego sabe Dios. Empezamos a hacer el derrape este. Que tipo de esta mierda. Entre medias. Eso como si lo tomas bien en un paréntico. A ver. Uy. Mono. Es verdad. ¿Por qué no pivientan los globos? O sea, las bombas solas. Debo tener algo de lagrim. No veo los objetos que me dan. O algo así. Es cosa del wifi del... El... 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 A lo mejor lo pillo Madre mía que mal esta vez Necesito gente Concha roja, ¿donde vas siquiera? Ah, vale Le he lanzado otra vez el tiempo Esto esta mejor Ya no esta tan mejor Me ha dado por el ángulo muerto de la concha ¿Para que tengo protección si no me haré nada? Wow, he hecho lo menos el Mario Kart de la super Me ha dado un montón la música Que bueno, lo han remezclado un poco Estoy yo solo en mitad del mapa, sin absolutamente nadie más Voy al centro como la gente inteligente Que quiere atacar a otros jugadores ¿Ves? Hola, ¿es el enemigo? Dime que te he dado de alguna forma Bien, vale Las gallinas entran por las que salen Me vale Me he comido mi globo azul Hola ¿Alguien? Quiero apropear a la gente Cuidado el monstruo Ahí se le da Quiero globo Ya esta Buen día La primera la hicimos guay ¿Cómo es posible? 3 puntos Me ha abonado 3 puntos ¿He sido el mejor de mi equipo? Muy mal, eh Muy mal Tenemos que poner las pilas, gente He sido el que más He sido empatado con el otro El que más ha hecho de mi equipo Mal Mal, mal vamos Si tengo que ser yo el máximo contribuyente Quiero decir Me ha abonado los 3 puntos No puedo moverme los 3 puntos por partida En retrospectiva esta partida no ha sido tan buena Hay demasiadas paredes La de Estadio Funky Esa, como es súper abierta Es más caótica Voy a poner batalla de monedas Que os quede claro Nos hemos salido alguien Veamos 3 11 Hay 11 definitivamente Si no cierro la sala ¿Se puede unir gente? Digo, porque a lo mejor cerrar la sala es tontería Si que se puede unir gente Bien Mira, un misterio resuelto Que sepáis que voy a poner Carrera de monedas Pensaba que se llamaba batalla de monedas Es en las partidas de batalla, ¿verdad? Voy a poner esto No recuerdo como funciona Pero Wario y monedas es igual a bueno Así que definitivamente la victoria es mía Os podéis retirar No podéis hacer nada Todas las monedas del mundo son mías Y ya está No recuerdo como funcionaba esto Voy a ir totalmente a ciegas Así que bien ¿No? Si Estupendo Ah, también es por equipos Vaya, yo pensaba que era Pensaba que era individual El estadio de Funky, ya digo Me gustaba Cuando jugaba, me gustaba Ahora ya no recuerdo ni como era la partida ni nada Sé que había saltos A casco porro, pero ya está Vamos a ser rojo Comunistas Power El dinero es nuestro Lo tenemos ya ganado Está ganado ya Si es que Si es que no Si es que, si es que está ganado Eh, plaza cub... ¿Por qué? ¿Plaza cúbica? ¿En serio? ¿Otra vez? Eh, no sé No sé, no sé A mí esta... Pues no... No me gusta La partida me gusta Tener que hacer rage aquí ya No... No me gusta la partida Ah, hola Monedas No pensaba que iban a estar Directamente aquí delante mías Imagino que atacar a la gente Será igual a quitarle monedas, ¿no? Tengo cuatro monedas Soy millonario Todos mis problemas están solucionados ya Si no quiero... Ah, puedes ver las monedas que tiene la gente encima de sus cabezas Vale, es modo batalla Pero... Intentar sobrevivir es más importante Pero cuantas monedas cojas Pues más mejor Creo que me voy a quedar dando vueltas en el círculo este Es una idea No, no, no Debería spamear por su cabezo Siguen respawneando monedas off cuando alguien se muere... Esto es azul A ver... No, no, no Mis monedas... Me quitan unas cuantas No me las quitan todas Siempre No, no, no 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 No He perdido toda la mano ahí... ¡Oh, Dios santo! Ese tío está forrado No ha sido buena idea ¡Oh! ¡Uff! No había visto el barranco ¿Por qué depende de si tengo solo una moneda? ¿La tenía dos antes? De hecho, cuando se cae la gente pierde las monedas... También, si se cae el barranco Se puede perder a todas y volverán a respawn en los tíos de respawn de las monedas del mapa Tendría sentido Necesito hacerme con las máximas monedas posibles y no morir... Ya está Paso de atacar a la gente porque no funciona ¡Bien! Pierdo todas las monedas, estaba claro ¡Bien! Me caga justo al final, no puede ser de otra forma Necesito objetos Nada, me han robado todo, justo al final Monedas, quiero monedas Una, una, no, no... La de la vergüenza Al final, justo al final Yo he perdido todas las monedas Y no he sido el único Aparentemente, justo al final Vamos a estar de prueba. Esta, esta, esta la de prueba entonces, ¿no? Uff, no vale. Voy a ver todo esto de Funky. La de tierra galleta era muy fea, era demasiado pequeña. Casa crepuscular, creo que no estaba mal. Salen muy pocas veces. ¡Diez! ¡Se han ido dos personas! Bueno, espero que por lo menos los equipos estén nivelados. O que sean dos más en el otro equipo. No veo por qué no. Es otra opción. Bien, bueno. No podemos perder. Esto va a descubrir el máximo término posible para coger cuantas más monedas mejor. Y ellos son dos más. O sea, que es lo peor que puede pasar. Ya, 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 ya nos duplican ningún número de monedas. ¿Dónde está? ¡Ah! Hay monedas ahí arriba. Hay una moneda ahí arriba, en el paso de ella. Esto es reto, reto, reto de abajo. Y ahora, ya... con las puñeteras bombas, no hacen más que haberme bombas. Hay un montón de monedas que no han sido reclamadas por nadie No me importaría ¿Cómo se cogen siquiera? Por el lado, claro, eso tiene más sentido Lo que está empezando a hacer Y ya las han cogido, o sea que ya no era igual La de la vergüenza Oh dios lo que hay ahí Perdón, perdón No va con el fuego, amigos, aunque sería más interesante la verdad Con fuego, amigos Esto es imposible Somos menos No, no 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 Con charroza tenéis un tío delante, ¿no? Así no se puede, ¿eh? ¡Madre mía! La gente con 10 monedas, pues como son 100 y la madre, pues a ver quién les ataca. Lo de la carrera de monedas no ha sido... no es que no es muy entretenido. Pues si tienes muchas monedas te quieres quedar apartado de la pelea. Es un poco menos caótico. También lo del 4 contra 6 ha sido un golpe bajo. Vamos a echar carreras. Y ya está. Vamos a esperar que suenan creo que faltan dos personas. Así que unirse, si queréis. Claro que también como son clasificaciones, como ver qué equipo gana y qué equipo pierde, no pueden nivelar los equipos a mitad. Ojalá fuera simplemente partido tras partido, una rotación constante. Que es como es en... si no es sala creada. La verdad es que es más entretenido sin crear la sala porque es más constante todo el rato jugar, jugar, jugar. No tener que esperar. Creo que se han unido ya dos personas, si no sé contar mal un momento. Sí, estamos todos. Hacemos un Grand Prix en equipo, qué demonios. Nos falta por hacer el Grand Prix en equipo. Lo acabo de decir, la gente no se lo está esperando. Me da igual, Grand Prix en equipo. Voy a volver a botar random. Pero la gente que coja lo que quiera. Ya digo, si sois unos lloricas y no os quieren en vuestra casa y necesitáis satisfaceros en el juego este. ¡Ah, coño, yo sí! ¡Mira, qué bien! Debería botar random. Este... Perfecto, cojo los mejores coches. Pues digo, cogeros al típico personaje chetado con la típica moto chetada y ya está. Yo voy a coger el carro mato. ¿Por qué...? ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Quiero darle a la B, pero la B está abajo. ¿Por qué? Dios, Senda del Arce. Malas personas. ¿Quién vota Senda del Arce, en serio? Yo he votado como lo que he comprado sin querer. Menos mal que no ha salido. ¡Hala! Empezamos fuerte. Senda del Arce... No me gusta esa partida, la verdad. A ver, el carro mato este no lo he utilizado nunca jamás. Así que para empezar en esta partida va a ser automáticamente bueno. No creo que me robéis el rebufo, gracias. No me apetece. Somos azules, por cierto, sí. Eso parece un azul. Todavía no sabía a qué equipo debo jurarle lealtad. Y el carro mato este creo que lo hacía muy rápido. No se de qué me extraño tampoco. El mono en la moto. Es que qué random ha cogido el tío. ¡Guau! Qué forma de hacer derrapes esto. Vale, a cinco. Vale, a cinco. No me ha quedado sin querer. Además solo tengo compañeros delante mío. Que están los dos primeros. Son... Son rojos, claro. A ver, mientras dejemos a los últimos... Mientras dejemos a los últimos... No tenemos posibilidades. No tenemos posibilidades para esta partida no. ¡Guau! Para casarla increíblemente. Así que no os caigáis. No os caigáis en esta curva. Como voy a hacer yo en plan demostrativo. No, no me he caído bien de normal. Casi tirado al compañero. Lo cual hubiera sido igual de efectivo. Nuestra causa. Pero vale. Acaba de tirar un rayo y no me ha afectado. ¿Por qué demonios ha pasado ahí? ¡Uuuh! El carro este. Voy a descarrilar. Eh, creo que tenemos uno de los azules por ahí infiltrados. Y un y dos. Un momento, pero si no sé si soy yo. No está la gente tan alejada como pensaba. Eso es bueno. Se ha suicidado directamente mi concha roja. Eso me pasa de mis movidas. ¡Ah, claro! Los rayos van por equipo también. Lo estaba flipando antes. Guay. Pues eso es bueno. Buena suerte. Equipo. Con objetos super random. Folleros. No como los míos. Como por ejemplo. ¡Ah, mira! Un objeto de verdad. Y lo iba a decir. ¿Estamos? Un momento. Estamos cuatro azules delante. Me gusta. Me gusta esa imagen. Pues eso al final a base de objetos folleros. Entonces no debo tirar esto, ¿verdad? No debo hacer así. ¿Ataca a mis compañeros? No, ¿verdad? Gracias. ¿Qué cojones? Oh, qué bueno. Pensaba que esto giraba más. Vamos a perder posiciones así al final justo. ¡No! Gracias. Qué folla. Ha sido mucha folla ahí. Pero bueno, oye. No he perdido mi cuarta posición que llevaba todo el rato. Bueno, la última vuelta. Nada más que por quedarme mirando a la otra pantalla y pensar que esto iba a girar normal. No estoy usando coches que uso normalmente. Debo dejar de suponer que giran de la misma forma que otros. Ah, no. Al final sí que le ha valido. Ah, ande. Esta porra. No importa. No importa. Solamente creo que se nos ha desconectado uno de los nuestros. Creo. No lo sé. Pero eso ya lo veremos. Dime que estamos 12 por una vez. Después de la primera carrera seguimos 12. Ah, no se ha caído. Dios. Pensaba que se había caído. Pensaba que se había caído. Pensaba que se había caído alguien. Estupeendo. Estupeendo. Ahora... No han vuelto a meter ninguna partida de hielo, ¿verdad? ¿Desde la super? Había alguna partida de hielo que lo recordaba. Había varias partidas de hielo. Y creo que a lo mejor en Gameplay Advance. Aunque las mecánicas de hielo siempre son una putada. No. Eh, las he hecho un poco de menos. A lo mejor... Espero que en Pal Mario Kart 8 metan alguna partida de hielo. Como luego metan partida de hielo me voy a arrepentir. No, claro. En Nintendo 64 también había partida de hielo. Lo he hecho en Gamecube también. Aunque era más bien de nieve. No era de hielo, hielo. Ah, bueno. En Wii hay partidas de nieve. La cumbre de Donkey Kong. Pero de hielo no ha vuelto a haber partidas desde Nintendo 64, creo. Joder, no. Oye. El toad en el coche más grande que podía encontrar. Dios, dejar de atropellarme a todos los que estoy en el carro mato aquí tranquilamente Hazme un paseo por el parque Toma, mierda, me ha durado poco, me ha durado poco Me he subido arriba, incluso se da cuenta Los rayos por equipos están a ver power de la hostia, juegan a todo tipo con el carro No gracias, estrella Esta partida se me está dando entre bien y estupendo ¡Gracias compañero! Ojo, me gusta eso Hay rayos que no nos afectan No estrella, tranquilo, no tiene problemas Esto es lo que quiero rindar la barandilla, es una cosa que me encanta Hay gente que estuviera más compenetrada, se podía hacer toda la mafia de darse turbo entre compañeros Para ir todo el rato súper rápido A mí nada, este coche es más lento que el coche normalmente Sin turbo no puedo saltar los huecos ¡Ah! Me ha dado por el lado bueno Tengo a todo el equipo pequeñito delante mí ¡Támonos! Hay un hombre encima, no veo Esta partida me se está dando muy bien A ver, voy en posiciones de mierda Un objeto de estos otros power que no me explico niñatamente Muy bien No, no sé, es el mejor sitio para usarlo A ver, necesito un objeto Bien Pues así sí, aquí sí Me ha durado mucho He acabado después He acabado en una posición más retrasada que donde iba Bueno, no sé estas horas a cumplir pleno ¿Podíais tirar los efectos entre vosotros en las posibilidades? Bueno, vamos a intentar, bueno Tres en las primeras posiciones Bueno Se van a igualar las cosas bastante Pero también hay bastantes de ellos detrás Pero a todas formas se van a igualar bastante las cosas Bueno, seguimos ganando Pero no por mucho ya Voy a votar alguna partida Voy a dejar de ser Míralo Tierra Sorbete ¿Qué cojones? ¿Por qué no? Esta partida siempre era súper odiada al principio Pero luego era una de las que más molaban En la época de 1964 Era como Dios no Tierra Sorbete súper complicado Por las físicas de hielo Pero luego tenía su rollo Cuando te lo sabías hacer bien Soto con los putos pingüinos Aparte de los pingüinos Circuito de Luigi Madre mía Con partidas complicadísimas En el que voy a dar más El circuito de Luigi molaba Era hasta complicado No era el típico circuito súper sencillo Pista maril 264 Interesante Tierra Sorbete Voy a empezar a quitar rojos, venga ya, porque tienes protección. Esto está hacia el cf, esto es súper lento. No, para mí... Eh, vale, el primero es azul, tío, eh. Ah, ya está el típico tonto con la moto que se va a tomar la delantera, eso me gusta. Ahora que está en equipo, claro. ¡Qué totalmente injusto! Lo siento mucho, pero sigo cobrando. Necesito objetos de verdad un día de estos. A ver, no, 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 control de seguridad. ¿Por qué no pasáis por la derecha nadie? Ah, bien, es nuestra, es nuestra concha. ¡Qué lento voy en esta parte! Dios. ¿Tengo alguien detrás? Esta partida es un festival de objetos, salvo los que yo no cojo, evidentemente. Necesito un objeto. Una estrella por lo menos. Bien. ¡Wow! Décimo de repente. Ahora, perdón... ¡No, no! ¡No! ¡Quita! ¡Uff! Ah, está bastante salteado, aunque hay mucho rojo arriba. ¡Ahí va! ¡Joder! Están recortando más todavía. Todo, todo depende de la última. ¡Uff! Así que hay que votar una partida buena, para terminar. Que sea la habilidad, la que decida quién gana el circuito de Luigi. Venga, por Dios. Que sea la partida con más objetos al azar. ¡Oh, no! Se ha salido uno. Tenía que ocurrir, al final. Tenía que ocurrir. No puede ser de otra forma. ¿De qué equipo se ha salido? Falta uno. Justo el que decide qué equipo tiene. Tenemos uno menos. Qué raro. Me da circuito Luigi. Se espameó el botón. Bueno, ciudad delfino. Mira, una que más o menos tiene algo de habilidad. Aunque también, como esta es pequeñica, hay bastante fiesta de objetos normalmente. En varias zonas. Algo me queda absurdo. Algo me queda absurdo. Uff, motos. Dejad de ir un poco más rápido para no darme turbo. Bueno, vale. Ya había acosado a los personal. Casi Dios No he adelantado nada A ver, Abram, paso Tiene ahí trabajo mi equipo Ese turbo que le he dado totalmente intencionado A mi compañero Va a ser totalmente apuesta A ver, no me gusta ya ¿A qué irnos al Festival 2-2? Necesito salir de estas posiciones No, no No, no, casi me emociona A ver, no va mal de todas las cosas Podemos, podemos hacerlo Es algo que tenemos dos ángeles al final del todo Lo cual no es ideal No voy a dejar el flujo perfecto, no va a pasar No, no, no va mal de todas las cosas No, no va mal de todas las cosas Vamos azules Yo os cubro, mierda No, bala No, no, no va mal de todas las cosas No, no va mal de todas las cosas Oh, no, no, no va mal de todas las cosas Podría haber sido peor de todas las cosas Podría haber atropellado Pero Dios Que injusto ese objeto tan cheta al final No, 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 no Vale mucho azul arriba Azul es bueno Vale mucho azul arriba Venga, hombre ¡Somos uno más! ¡Victoria para nosotros! ¡Por dos punticos! ¡Venga! ¿Por qué? ¡Qué injusticia! ¡Muy mal Nintendo! ¡Muy mal! ¡Estaba ganando! ¡Hemos ganado todas las putas carreras! ¡Falta uno! ¡Claro! Es que se salió uno de nuestro equipo, además. Al final, justo. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia de cosas que hacer? ¿Algo distinto? No sé. No sé, proponer alguna cosa. Es que, ya digo, ojalá se pudiera customizar esto un poco más. Poder poner batalla normal. La gente cada uno por su cuenta, aunque a veces sería un puto caos. Pero, no sé, sería una opción. Sería interesante. ¿Qué más? Poder poner que objetos salgan. No sé. La velocidad de las partidas. A ver, el Grand Prix. Decidlo en el chat mejor. Si tenéis acceso al chat. Del live stream. Las sugerencias. Porque va a ser más... Va a ser más mejor. No sé, poder customizar cosas. Estaría... Mejor. ¿Qué pongo? Grand Prix. Creo que está votando la mayoría de la gente. Así que... Grand Prix. Grand Prix, entonces. Personaje... Voy a cogerme a Waluigi. Yeah. ¿Qué clase de coches tienes, amigo? Oh, mira. Tiene la moto de Wario. Me va a coger la moto de Wario. Es malísima, si no recuerdo mal. Pero... Waluigi... Waluigi motero... Era el único que tenía moto. En el Mario Kart DS. Aunque no era una moto de verdad. Era como un coche. Pero... Se manejaba igual que un coche. Pero era súper bizarro. Porque podías luego ponerle la moto a todo el mundo. Y... Hacíamos carreras de moteros. En el Mario Kart DS. Con la moto de verdad. O sea, la moto que... Que mola. Una... Especie de Harley Davidson. No se maneja bien. Creo que aquí... Creo que era como pesada. Creo que se manejaba regular. Y no soy de motos. No soy de motos. No la sé manejar. Pero da igual. Como están chetas. Seguro que es súper fácil todo. No soy Waluigi motero. Eh... Este argumento es inválido. Así que ya. Los puntos de estilo. Por lo menos me los llevo ya. Venga. Montaña un Kikon. Vale. Bien. No tengo nada en contra. Míralo. Que estilo. En general he cogido a Wario. No tengo Wario que era mejor. Pero Wario no es tan mal. Pero es un personaje que se han inventado sobre la marcha. En el Mario Party no se cual. Que se lo han inventado. Míralo. Ves que estilo. Mira como saco las patas en las curvas. Una pregunta tonta. ¿Cómo cojones se empatillaban estas cosas? ¿Cómo se empatilla esto? Mira. Objetos injustos. Mira. Objetos injustos. Gira un poco mal. Ahora si que no voy a poder coger el atajo. Bueno. Cuantas más cosas me pueden pasar. Claro macho. Todo seguido. Y no cojo objetos. Porque ¿pa que? Solo me han dejado una posición de mierda después de eso. Ah. Que esto es empatillar. Cualquiera lo diría. Ah. Lo bueno es que como es pesado no me tiran mucho de la... Cuando me dan por el lado. Porque ahí me hubieran tirado. Seguro. Con nuestro personaje. A mi tiene herpia por la derecha. me encanta que Waluigi se corra Waluigi en cuanto haces cualquier torre super entusiasmado lo he tirado, ah no, el lag es poderoso muchísimo estoy haciendo, aunque la verdad es que está todo el grupo más o menos junto algún objeto injusto por ir en posición super de atrás no importaría el juego algún objeto de estos que has ganado para siempre una estrella por lo menos divibala de estos cojonudos no hombre, que esto necesito yo manejarlo, necesito algo que se maneje el juego por mi que así es mejor una cosa de estas también que le pase a otro no nada más que a mi ya está la curva mejor tomada de la historia billibala bueno, me vale voy a atacar los huevos puto billibala siempre te cago un billibala a ver si eso es lo que yo quería voy a adelantar 5 posiciones objeto más cheto que nada bien ahí estamos dos puntacos todos para mi la moto esta que en las curvas es un poco dura pero no importa porque tengo estilo Waluigi Waluigi cuenta como personaje pesado porque la moto de Wario pensaba que era para personajes pesados o se lo han dado Waluigi nada más que porque es Waluigi tiene ahí enchufe pensaba que el Waluigi era personaje medio o sea es un puto espárrago lo único es patizambo y es súper alargado pero no pensaba yo que era personaje pesado Waluigi sobre todo viendo cosas como Bowser, Donkey Kong, Bowser de huesos y su padre el poder del random más objetos a este festival del humor pero bueno no me importa no me importa y ahora hay objetos oh dios hay objetos para mí no lo puedo creer no me voy a quejar no me voy a quejar se tendrá que abrirse un poco más tarde si dime que me ha dado tiempo madre niña si que lo tiro jajaja poder no malgastar esta seta y hacer bien de atajo creo que no oye mirad una recta que bueno soy no siguen patillando pero voy a mostrar mi superioridad con esta moto esta moto es un poco triste pero que importa puedo patillar por lo tanto ya soy un number one del universo oh que dios la curva tomada a la perfección creo que le ha dado a alguien con el plátano esta curva esta curva la puedo hacer si quiera con esta moto ya claro claro no puede ser de otra forma tendréis noticias de mi abogado he tenido que salir del mapa para poder coger un objeto y que no me he atropellado el build a la nave para que me caiga con rayos osea super inútil osea super inútil osea super inútil esto me lo han quitado de las manos me la quitan de las manos señora y los objetos tambien en la ultima vuelta there is tosa mierda Vamos al punto Mira, tuvimos casi toda la partida Penúltimo Tengo prisa No, me lo puedo creer ¿Cuántos rayos van a salir por partida? Bueno, la moto super pequeña Me ha podido con la moto esta Me ha tirado hacia el lado totalmente Bueno De dos puntos en dos puntos vamos avanzando poco a poco Ahí estamos Lento pero seguro Dos puntos constantemente, venga ya, no puede ser Una cancha azul en toda la partida, para mí El juego está trucado entonces, me parece mucho O sea, ya no es normal En la otra partida no salió una concha azul Tienes dos partidas, una concha azul Solamente para mí Para nadie más No puede ser otra forma No puede ser otra forma Menos mal Prefiero la playa Sadegay, aunque sea la partida más jodidamente aburrida de la historia A... 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 A la otra A la de Senda del Arce La Senda del Arce Fue una cagada Mi humilde opinión Vale Otras opiniones están disponibles A ver Voy último juego Que es un objeto de lo más injusto Me voy a esperar O sea, es que me voy a esperar Tengo que coger objetos Es ridículo La verdad no está mal Pero podría ser más injusto Los he visto más injustos Los he visto más injustos La mierda, a por qué con esto ¿Ves como? ¿Ves esas cosas? Wow, nunca jamás ¿Puedo empatillar esto? ¿Cómo funciona si quiera? Objeto Objeto Quiero objeto Gracias Esto es lo que tiene que haber hecho antes Últimamente Wow Y hay una concha azul No lo puedo creer Las cosas están funcionando para mí ¿De una vez? Vamos a empatizar Se ha echado el 1-2 Ha esquivado la concha roja Amigo, no hay huevos en la ultima vuelta no vamos a ir para nada vamos a carpose hombre, que necesidad habrá es que esto es asqueroso, voy por aquí por el agua, no me afecta porque soy una puta moto tengo toda la ventaja injusta, mágico de partida ah mira, más de dos puntos, no se que voy a hacer con tantos puntos putas motos en esta partida, es totalmente injusto si me he metido por aquí es todo recto, recto, sin ningún obstáculo me he adelantado hasta gente la conexión puede que esté empezando a fallar un poco espero que no se pierda nada puerto, que ha pasado con el estadio de Wario en Nintendo 64, por qué odia a Nintendo esa partida si es probablemente una de las mejores que hayan hecho jamás que arreglen los bugs que había y ya está, pero esa partida molaba que la rediseñen un poco ahora con el Mario Kart 8 que la están rediseñando que la rediseñen esa partida molaba, la echo de menos circuito de Wario en Nintendo 64 se la cojonudo no, menos mal bien, no Senda del Arce me gusta cualquier partida que no es Senda del Arce es una victoria para mí ¿Senda del Arce? ¿en serio? no, no habrá gente que le gusta, pero no lo entiendo vale, me voy a quemar el motor para empezar en serio, ¿cómo pueden vaculearme encima de esta moto pesada? no, aparta tengo frisa no, no vale mientras no me dé el rayo me da igual vale A ver, pues en Cero Pong me ha fastidiado nada más que a mí, porque no como el objeto del me delante. Estupendo! Billy Ballas! Quiero Billy Ballas! ¿Por qué no hay conchas azules? Hay un tío super adelantado! No conchas azules, porque es lo que está aquí. Tres setas! Anda, debe estar por el juego. Quiero objetos de verdad, no quiero las migajas. ¿En serio? La suerte es un factor al elegir ese personaje, porque no recuerdo haberlo visto. Esto es ridículo! Onceavo! Una seta! No te merecen más! Un poco de contusión cerebral, pero nada que se pueda arreglar con unos días de descanso. Y en la décima posición me da una estrella. Cojo los mejores motos! Chuy tu! Gho ich blanco. Gho ich... ...de. He remontado al final, nada más que por eso, pero ya está, que la madre me parió, no se puede tener tan mala suerte, si rayos me he quitado los objetos, te tropiezas con la concha y luego sales super mal porque te ha dejado en una posición super incómoda y no puedo con el derrape no salirme de la pantalla y así. Sí, muy bien, bueno, gana más de dos puntos también, o sea, voy a ser, ah, dos tíos delante mío, nada más que un puntico, tristeza. Bueno, cogemos una última, una última antes de terminar, vamos a ir terminando ya, pero un último torneo con personajes aleatorios y cosas aleatorias de verdad, quiero decir, no tantos gilimongering de motos todo el rato, porque cualquier victoria hecha con algún personaje de esos chetaos encima de moto es una derrota para todo el resto de la humanidad. Perdemos como raza, perdemos como raza, eh, cuando, cuando hacemos esas cosas, eh, ya está. Cosas random, personajes al azar, vehículo al azar. Cerráis los ojos, yo que sé, y le dais vueltas al mando en plan random y ya está, y lo que salga, salga. Y todas las partidas aleatorias porque también lo digo yo, ya está, toma por culo. Y si no, pues, ¿qué más da? Pero da igual, yo lo digo. Así que... Bueno, que como hay tantos personajes... ¿Boussy? ¿En serio? Bueno. ¡Normal! Bueno, puede haber sido peor. Nunca jamás he manejado a Boussy. Es un personaje que me parece súper poco necesario. La verdad, eh, los nuevos que van a meter, los Koopalings, los Koopalings, los Koopalingos, no me parecen tan mal. El, los Koopalings tienen personalidad. Bowser Jr. no, no, no tiene personalidad. Es una cosa sin personalidad. ¿Senda del Arce, en serio? O sea, de verdad. Ah, prohibido el acceso ya a los del Senda del Arce y al de la playa Saigay de los Huevos. Ah, es un verdadero que compro, no es un poco más entretenida. Dios, Antón, no me puedo acostumbrar que soy Boussy. ¿Quién se coge a Boussy? Boussy, además... ¿No, Bowser Jr.? ¿En algún otro juego se ha llamado Bowser Jr.? ¿Boussy? Creo que además el coche es mediano. ¿No cuenta con un personaje ligero? Mira, uh, el puto mono en la moto. Dios mío, como desgraciado se puede ser. Además, en la moto de Boussy. Evidentemente. Vale, ya. Ya, ya. Oh. Solo quiero que seamos amigos. No hace falta ponerse violento. Soy un rebelde. Madre mía, que bien me ha salido el atajo, ¿eh? Totalmente intencionado todo. Es así como se toman los atajos. Vamos a llegar lejos, Bowser Jr. Vamos a llegar lejos. Luigi y Donkey Kong. Creo que son los mismos que votan Senda del Arce. Por amor de Dios. No se han querido de pequeños, ¿eh? Lástima. Pobrecitos. ¿A usted de algunos? ¿No? ¿Es porque eres Baby Bowser? Que tienes enchufo con las cosas de mirar un Billy Bala. No lo puedo creer. Pero eso es por enchufo mismo esto. Antes, en todas las partidas, aunque fuera doceavo, no he visto un Billy Bala. Estaba teniendo yo que las conchas me iban a morrer en mi culo. Uh, me gustan esos me morrer. A ver. Voy a intentarlo otra vez, porque se me va la cabeza. Vale, ya no voy a intentar nada. No hay nada que intentar, no siendo pequeñito. Voy a intentar el atajo, pero no me quiere. A ver, te peto. Qué bien derrapado. Uh, más conchas. ¿Qué? ¿Yo? ¿Pero qué? ¿Qué es la última vuelta? No puede ser verdad. En la línea. Justo en la línea. Dos posiciones perdidas. Madre que le parió. A ver. Bueno, siguiente partida, vamos a ir terminando ya, que se está haciendo un poco ya tarde Bueno, no, no, un poco más pronto que normalmente, pero Aún así ya Ya va siendo hora de cortar No hay que usar el arque tampoco demasiado esto Vamos No se ha caído nadie, lo cual es una novedad La senda del arce, o sea, es que no Acabará saliendo y no Es que No sé qué le ve la gente a la senda del arce Porque es que sale y digo, Dios Rollo de partida Quiero ver, me gusta, quiero ver qué selección Qué selección vayan a meter en el Mario Kart 8 Quiero ver Qué pistas retro, siempre Siempre mola ver a ver qué pistas retro se han metido Hay un Birdo Dios, eso lo ha cogido Random por obligación ¿Ves? Eso sí que lo puedo respetar O sea, su suerte Al que le ha salido Birdo Yo me quejo de que no ha salido Bowser Jr Que le ha cocado Birdo Ha tenido peor suerte No me puedo quejar Cuando hay un Birdo en partido Siempre hay que pensar en la gente Que tiene peor suerte Y le sale Birdo Wow, no sé derrapar con esto Ya es oficial Esto es un rebelde Madre mía Madre mía Madre mía Super útil todo lo que acabo de hacer No sé que lo es ¿Cómo no voy a haceriga ¿Cómo me abresa la onda? Eh, oye, le he dado a lo de... No, 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 no le ha esquivado al POU Esto por algún motivo Mira el monó Soy un monó Un motó de Bowser Qué random Sí, qué suerte ha tenido Yo dejo eso ahí Esto está en 100 cc Por lo menos, esto es súper lento Y aún así Consigo hacer cosas como esto Me las apaño Estupendo Pregunta, ¿alguien se ha comido los plátanos Que he dejado en la parte de grindar? Porque Saben que se tiran En la parte de grindar Sí que es, mira que calcullo que soy Como no he visto a todo Sin ningún motivo De hecho me voy a volver a subir A ver si falta algún plátano Ah, no puedo subir Uno, dos, tres Nadie se ha subido mal me parece Bueno, esa al concha no le va a dar ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 no Que te lo has creído, colega Gracias Oh, por lo menos ¿Cómo demonios? ¿Qué he conseguido hacer eso? No, mi segunda posición Oye, ya vale Estaba yo muy a gusto delante Donde no estaba el festival de objetos Ahora ya Todo depende Del azar No me gusta eso No, no, no Estoy un estrellado también No, no lo quiero No quiero saber nada de él Aposta nada más Malas personas Me estaba apartando Tranquilamente Dejando pasar a la gente Oh, quiero algún objeto Un día de estos Si no es mucho pedir No, porque Me van a curar las dos cosas Vale, puedo creer No es que de verdad A por ellos Las cosas que han pasado por ahí Wow Qué putada Qué lástima me está dando Dios, me está empezando a dar lástima No, 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 no Tranquilo No he visto la pista Estaba solamente viendo a Birdo Que quiere vengarse del mundo Por la mala suerte que tenía De que le salga a Birdo Y al final lo he pagado Puto Birdo La culpa es de Birdo 100% de las veces Si dices que la culpa es de Birdo Sabes que Sabes que es verdad La culpa va a ser de Birdo La gran mayoría de las veces Dos puntos Mira Cuánto tiempo ¿Por qué tuvieron que poner agujeros ahí? Qué necesidad había de poner la recta final con agujeros Random Poder del Random al final Nos dará la victoria Que dejéis de votar Random, maldita sea Es la tercera carrera esta, ¿verdad? Joder, senda del arce Ya está votado todo el mundo senda del arce Como sugerencia Sugerencia lo voy a dejar ahí Puede que si no lo hacéis Os niegue la palabra Para toda la vida Eso solo digo Sugerencia Pista de Luigi Circuito de Luigi Última carrera Circuito de Luigi Última carrera Circuito de Luigi Circuito de Luigi Que sea Sea la habilidad de cada jugador El que le dé la victoria Y la última carrera Es la única que cuenta Circuito de Luigi Es donde nos jugamos el honor Que tenga más puta joya Pues que gane Y ya está Que de vez en cuando Es que es lo que pasa A no ser que te pongas primero rápido Y no salgan conchas azules Los sujetos te la van a joder Si es que 100% de las veces No sé Coge mucha ventaja Al principio Rápido Puto mono No quiero tus plátanos De alguna forma No me han afectado tanto ¿Qué ha ocurrido ahí? No me turbo Birdo Me lo debes No No me lo he No me lo he pasado Perdón No toques Pues que odio Los objetos Espero que en el Mario Kart os hayan puesto alguna cosa que no te puedan dar dos o tres objetos seguidos. Lo que te atropean con la estrella, lo que te atropean con la estrella y lo que te atropean con la estrella. Acaban hasta los huevos de la humanidad. Gracias, putos rayos. Por el monte me voy. Siempre, siempre un rayo. ¿En serio? Quiero objetos. Billy Bala. Billy Bala. Bowser Jr. llama tus contactos. ¿Qué cojones es esto? Esto no es un elevado. Lo siento. Paso, 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 paso. Tiene que haberme arriesgado. A lo mejor colaba. Dame turbo, dame turbo, dame turbo, dame turbo, mono, dame turbo. Cada día me adelante. He de estar reservada en esta posición. Pista de Luigi, circuito de Luigi. 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 Circuito de Luigi. De Luigi. Matar circuito de Luigi me voy a cagar aquí en toda la Renfe. Jodía ya. Esto no puede ser. Venga. Dios. Tiempo de carga este desesperante. No le da aleatorio. Dios santo. Que... Costumbre. Ahora todo el mundo aleatorio. Por Dios. Circuito de Luigi. Me cago en la senda arcoiriense. Senda del arce. En serio ya. Hasta los huevos. Estoy ya. Vamos por el culo. Abandono el juego. Juego es una mierda. Está mal hecho. Ven a mi casa. Nadie ha votado. Ha votado una persona en el circuito de Luigi. Y ahí se me ha olvidado. No. Vamos. Ah. Cuando se piensa parar de eso. Senda de arcoiris. No. Es la típica última partida. Muy mal. El circuito de Luigi es mejor. Que no la he votado yo tampoco. Se me va la cabeza. Es de aleatorio. Buah. Pues como derrapa este coche. Creo que voy a estar jodido. Mayormente. ¿Por qué no saltas? Coche aplastado. Tal vez tengo algo que veo que está aplastado. A lo mejor se puede hacer trucos. Todos los objetos. All the objects. Pa' mi. Bien. Me guardaré esto. Seguro que nada malo puede pasar. Estaba claro. O sea. Me hubiera jugado las pelotas en ese mismo momento. Y no la se hubiera perdido por lo que estoy viendo. A mi. Hoy no me ha llegado a salir un rayo. Nunca. ¿De dónde salen los rayos? ¿De dónde se crean los rayos? ¿Qué te echo Zeus? ¿Por qué me odias? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? Podemos hablar las cosas. No hace falta ponerse violento todo a la vez. No había visto a Luigi. No. 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 ¿Están los rayos? Wow. Han dejado esto plantado de minas. Qué desperdicio. Menos mal que ha sido una bomba de la nada para justificar que he usado esto y no haya sido una pérdida. No hay objetos para mí, ¿eh? Mmm, pues no le pasa tan mal el coche este. Le puso más o menos rápido el truco. Han quitado, por cierto, el objeto de pintas en el Mario Kart 8 porque es un poco el objeto más en tiempo de la historia. En el Mario Kart DS tenía sentido porque era la nueva mecánica. Es que me lo estaba imaginando. Un objeto bueno, el rayo viene después. No me lo había usado antes esta vez. Al final la fuega de los objetos va a tener algo que ver. Yo derrape, madre mía. Estoy en el mar de los derrapes perfectos todos ellos. No, caca. Aquí peligro. Oh yeah, baby. Dios, birda segunda. Birda se venga del mundo también. Funky. Hostia, esta partida ha sido súper bizarra. Entonces, ya lo había dicho. Lo había dicho y lo mantengo. Esta partida era la buena, ¿no? Habíamos quedado. Todas las torres eran de prueba. Mini Bowser, ¿en serio? ¿Cómo cojones he ganado con Mini Bowser en el Kart Standard en esta partida? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿En qué hemos fallado como especie? Míralo. 15 puntacos. No sé qué hacer con ellos. ¿Cuántas posiciones he subido una maje por las gilipollas esta? ¿Todas? Cuarto. Cuarto. He quedado cuarto maje por la tontería. ¿Cómo demonios? Madre mía. Number one of the universe. Se han alineado los planetas. Tenía que ocurrir en algún momento. Ya cada dos mil años, me parece, los planetas se alinean y pueden pasar estas cosas. Pero han pasado cosas bizarras en esta partida. A ver. Vamos a terminar ya. Ya lo dije antes. Lo vuelvo a decir. El send de arcoiris con moto sí que creo que es un poco complicada, la verdad. Pero bueno, aún así se puede hacer. Eh... Voy a cerrar la sala. Vamos a terminar ya. Voy a cortar ya. Eh... Nada más. Nada más. Pues... Próximo domingo probablemente... También. Probablemente también... Hagamos live stream porque ya va a ser el último... Ya va a ser la última semana que se va a poder hacer. Mario Kart, Wii Online... Cosa. Esto. De aquí. Porque el 20 lo cierran. El que es día 18, ¿verdad? El día 18 es el próximo domingo. Así que el próximo domingo volveremos a hacer de esto. Porque ya digo, los sábados hacemos el otro tipo de live stream. El live stream normal. Banjo Tui que estamos ahora. Y... El próximo domingo, 18, si no me salen mal las cuentas. Eh... La última vez Mario Kart, porque dos días después... A tomar por culo lo online. Y eso es bueno, sin lugar a dudas. No fastidia absolutamente a nadie. Eh... Luego de todas formas, cuando salga Mario Kart 8 ya veremos que podemos hacer con ese juego. A ver, a ver, a ver qué tal... Mario Kart 8 pronto. Espero que puedan metan algún tipo de clanes o algo así. Para que sea más fácil organizar esto. Pues siempre nos tiramos un cuarto de hora... Tirando a media hora. Nada más que añadiendo gente. Es un tiempo que estamos perdiendo aquí. Estamos... Estamos perdiendo. Lo de añadir códigos de amigos, ya digo. No es la tecnología más avanzada del universo. Se podía hacer mejor. Bueno, en Mario Kart 8 supongo que habrá alguna cosa para crear salas. Y que la gente se quede recordada. Que está dentro de ese grupo o algo. Se podrán crear grupos. Creo que son grupos o algo así como se hará. Espero. O que se inventen un modo nuevo. Porque ya digo, lo de código de amigos es un poco arcaico. Vale. La semana que viene más. Esta semana ya hemos acabado. Así que... Se ha terminado. Nos vemos la semana que viene. Ya digo. La semana la última. Ya el fin está cerca. Rezar lo que sepáis. Y todas esas cosas. Vamos a palmar. Vale. Hasta la semana que viene. Venga, nos vemos. Adiós. Vamos.